Estados Unidos aumentará la asistencia en seguridad y defensa en el país para la lucha contra el crimen organizado. Gobierno ofrece recompensa por cinco cabecillas de bandas delictivas. Llegó a Ecuador y encontró la muerte. Un hombre de aproximadamente 40 años y que se encontraba radicado en España fue asesinado en el suroeste de Guayaquil. Según su familia, se equivocaron de persona. En pocos minutos, más detalles. Las armas usadas en el asesinato del fiscal Suárez se trajeron de Estados Unidos. ¿Qué tal amigos televidentes? Muy buenas tardes y bienvenidos todos a esta, la emisión central de El Noticiero. Un abrazo y un saludo muy especial a cada uno de ustedes que están almorzando a esta hora junto a la señal de TC Televisión. Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás en la capital? Mi Caribella, ¿también? ¿Cómo estás? Amigos y amigas, Saskia, un fuerte abrazo para todos ustedes. Como siempre, agradecerles por su presencia, por estar junto a nosotros a esta hora. Pues si se encuentran almorzando, buen provecho. Y como siempre lo mencionamos, gracias por informarse primero y mejor. Cari. Muchas gracias, Felipe. Y gracias a Saskia por lo de Bella. Digo lo mismo. Bien, bienvenidos. Estamos listos para entregarles todas las noticias. Martes 23 de enero. Atención, iniciamos contándoles que un ecuatoriano que después de 23 años retornó al país fue asesinado en Guayaquil. Llegó a cumplir con un compromiso familiar. A esta hora, nuestro compañero Jorge García nos tiene todos los detalles. Adelante, Jorge. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. El suceso pasó en las calles 17 y la L, cuando la víctima se encontraba llegando a la casa de su madre. El oxiso estaba radicado desde hace 23 años en España. Llegó a Ecuador a cumplir un compromiso familiar. ¿Por qué lo habrían matado al señor? No sé. ¿Cuántos disparos se escucharon? Como ocho. ¿Quizás algún tipo de venganza con alguna persona cuando se fue o viejó para fuera del país? La verdad que no lo conozco él. Ya. Pero para qué, muy buena persona. ¿Usted es consternado por lo que pasó anoche? Sí, porque igual la esposa de él es como esa. ¿Es conocida suya? Sí, es primera mi esposa. ¿El señor fue por robarle que lo mataron o estaba llegando a la casa? Estaba llegando, llegó de un carro. ¿Ya? ¿Qué estaba guardando el carro cuando le pasó eso? No, estaba aquí. ¿Ustedes intentaron llamar a una ambulancia o la muerte fue inmediata? No, la familia lo cogió y lo llevó al hospital porque estaba vivo. ¿Ya? Y en el hospital no le pusieron mano, como siempre, falleció. En pocos minutos, más detalles sobre este caso, registrado en el suroeste de Guayaquil. Buenas tardes. Buenas tardes también y atentos porque capturan a extorsionadores, miembros de una banda terrorista. Fernando Escurra informa dónde fueron detenidos. Te escuchamos, Fernando. Compañeros, muy buenas tardes. Dos presuntos extorsionadores fueron detenidos en delito flagrante cuando sometían a un comerciante de un mercado en el sur de Quito a quien le pedían dinero. Los hoy capturados tras una revisión se pudo determinar que pertenecerían a una organización hoy considerada como terrorista semanal y diariamente recorrían el centro de abasto pidiendo dinero a los vendedores para evitar atentados. Los detalles de este caso los vamos a conocer en minutos nada más en esta emisión de El Noticiero. Manténgase en nuestra sintonía. Estaremos pendientes. Fernando, muchísimas gracias. Contigo en minutos. Amigos, el bloque de seguridad conformado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ya están tras la pista de alias Fito y Fabricio Colón Pico. Daniel Borja nos amplía esta información. Adelante. Así es, amigos televidentes, compañeros, muy buenas tardes. Autoridades del bloque de seguridad de nuestro país han dado a conocer detalles sobre los operativos ejecutados en las últimas horas y así también la captura de blancos importantes relacionados a actividades terroristas en el Ecuador y que incluso ya se estaría bajo la pista de alias Colón Pico y también de alias Fito cerrándoles los caminos para ser detenidos a nivel nacional e incluso en colaboración con autoridades de Estados Unidos y Colombia. Ve a los detalles en el noticiero Segunda Emisión. Estaremos expectantes entonces, Daniela, estos resultados. Seguimos con más 12 horas con 34 minutos. Atención porque tres presuntos integrantes de un grupo terrorista fueron detenidos en Santo Domingo. Los agentes detuvieron a alias Pato Junior, considerado blanco de alto valor y seguridad personal del líder de la organización. En una exitosa operación militar llevada a cabo en Santo Domingo, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas lograron detener a tres presuntos integrantes del grupo terrorista Los R. El operativo tuvo lugar cerca al sector del sindicato de choferes en la calle Pedro Vicente Maldonado, logrando la incautación de tres armas y 179 municiones. Las acciones operativas ejecutadas por el bloque de seguridad en la ciudad de Santo Domingo arrojan resultados positivos. En una incursión en conjunto se pudo proceder a la detención de tres ciudadanos, los mismos que uno de ellos poseía una boleta pendiente por el delito de robo. Los otros dos ciudadanos no tienen a su haber presumiblemente ninguna detención. De igual manera se encontró tres armas de fuego tipo pistola de 9 milímetros, igualmente munición para este tipo de armamento. Entre los aprendidos se encuentra alias Pato Junior, considerado por el gobierno como un blanco de alto valor por su peligrosidad personal de la Policía Nacional. También manifestó que uno de los detenidos tendría boleta de captura por el delito de robo. Entre las evidencias decomisadas también consta dos alimentadoras para fusiles de diferentes calibres y una pistola traumática modificada para uso letal. Se realizó las operaciones contra las fuerzas irregulares. El bloque de seguridad ejecutó operaciones militares de ámbito interno obteniendo los siguientes resultados. Tres detenidos, armas y sustancias sujetas a fiscalización, en donde tuvimos que activar el bloque de seguridad a través de la Policía Nacional. Esta acción por parte de las Fuerzas Armadas representa un golpe significativo contra el crimen organizado en la región y reafirma el compromiso de las fuerzas de seguridad en la lucha contra la delincuencia. Las autoridades informan que estos operativos se realizarán constantemente para garantizar la seguridad de la comunidad y erradicar cualquier amenaza proveniente de grupos delictivos en Santo Domingo de Los Áchilas. En la Asamblea Nacional buscan acuerdos para la ley que financiará el conflicto armado interno. A la propuesta que incrementaría el IVA del 12 al 15 por ciento se suman otras. Una contribución especial a las empresas por sus utilidades y revisar el porcentaje del impuesto a la salida de divisas. Cristian Hidalgo con las posturas legislativas. En la Asamblea Nacional continúan en busca de consensos para encontrar una salida que permita aprobar el informe para primer debate de la ley que busca financiar el conflicto interno armado en el país. Se plantean al menos tres escenarios para conseguir esos acuerdos. El primero, la contribución del IVA que pasaría del 12 al 15 por ciento en el Partido Social Cristiano. En cambio, plantean una contribución especial que deberían pagar las empresas que generaron utilidades. Y se habla también de un tercer informe que plantearía, por ejemplo, la revisión del impuesto a la salida de divisas y que sería presentado por la Revolución Ciudadana. Más adelante les tendremos todos los detalles. Muchísimas gracias, Cristian, por ese primer informe. Amigos, más de tres mil planteles fiscales municipales y particulares a nivel nacional regresan ya a clases presenciales. Así lo comunicó el Ministerio de Educación. Juan Pablo Ruiz nos lo amplía. Buenas tardes, las autoridades del Ministerio de Educación anunció que se pasa a la fase dos del plan de retorno progresivo a las aulas. Serán tres mil trescientas treinta y tres instituciones públicas, privadas y fiscomisionales que a partir del día de mañana, miércoles, volverán nuevamente a las aulas de forma presencial. Sin embargo, también habrán planteles educativos que mantendrán las clases virtuales. Detalles, seis minutos de este plan progresivo a las aulas, aquí en el noticiero. Muchas gracias, Juan Pablo. Efectivamente, perdóname, Felipe. Lo que yo quería comentar es que realmente este paso era necesario. Los chicos necesitan estar en clases presenciales. La educación no es la misma, incluso chicos que no tienen acceso a computadoras o aparatos electrónicos. Imagínate lo que significa para ellos. Era necesario este paso. Y más que nada, Caridad, como tú mencionas, uno siempre piensa en su metro cuadrado. Y uno también siente lo que otras personas en sectores rurales, más alejados, cuando ni siquiera tenemos cobertura de celular, están pasando en el día a día. Y problemas del día a día, cuando las mamás no pueden ir a sus trabajos porque tienen que quedarse cuidando a sus hijos, que no pueden acudir a sus escuelas. Efectivamente, así que bueno, ya lo hemos comunicado, amigos televidentes. La presencialidad en las escuelas y colegios del país regresa a excepción de ciertos cantones. A excepción de ciertos cantones en donde los chicos son vulnerables todavía a la delincuencia. Así es, y te cuento también que los niños y jóvenes que se mantienen en clases virtuales empiezan a experimentar cambios, lo que hablábamos en su conducta. Sí, efectivamente, así es, por ello es importante el apoyo de los padres de familia. Luis Galvez nos cuenta más. Gracias, buenas tardes. Y entre los problemas que pudieran experimentar los chicos, los jóvenes, por mantenerse en la virtualidad, es que hay síntomas como el estrés y la ansiedad. Porque se van a quedar en este ambiente. Una de las expertas en la materia educativa y pedagógica da algunas recomendaciones importantes para que los padres en casa puedan cooperar con sus hijos, sobre todo en el ciclo costa, donde ya quedan pocos días para que termine el año lectivo. También son medidas aplicables en otras regiones del país donde posiblemente se mantenga la virtualidad en las clases. Más adelante detalles y estas importantes recomendaciones aquí en la segunda emisión del Noticiero. Muchísimas gracias, Luchito. Estaremos entonces pendientes de cada uno de esos consejos. Seguimos con más y precisamente una noticia no positiva, amigos televidentes, porque al menos siete colegios han sido estruchados durante el estado de sección en diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil. Los afectados piden mayor patrullaje policial. A esta hora, nuestro compañero Leonardo Flores nos tiene todos los detalles. Adelante, Leonardo. Al menos siete unidades educativas han sido visitadas por los delincuentes durante el estado de excepción en Guayaquil. Solamente entre el 10 y el 20 de enero, siete unidades educativas, siete han sido estruchadas. Oiga, una de esas es este campamento, el colegio Dolores Cacuango, acá ubicado en el sector de las Orquídeas. Aquí han venido los delincuentes. Dice que se han llevado computadoras, aires acondicionados, se han llevado incluso los techos de algunas aulas se han llevado. Lo cierto es que, miren, esta es la situación que está pasando. ¿Por qué? Porque este establecimiento educativo vemos que no tiene seguridad, no tiene guardianía. La policía apenas ronda por aquí, por el sector. Lo cierto es que parece que ya vinieron las autoridades a ver qué es lo que se han llevado, sobre todo el fin de semana. Incluso han dejado colocando nuevos candados. Todos los detalles de lo que está pasando, sobre todo en unidades educativas, en sectores apartados, nosotros les vamos a contar ya mismo, aquí en El Noticiero. Tormentas causan inundaciones en el sur y Baja California. Muchas carreteras quedaron inundadas. Hubo accidentes de tránsito y rescates acuáticos en gran parte de las ciudades de Tijuana y San Diego. Inundaciones repentinas afectaron casas y volcaron autos en San Diego, California. Los viajeros matutinos se vieron afectados por lo peor de la tormenta, lo que provocó varias advertencias de anegaciones en todo el condado. En apenas tres horas cayeron casi 7,6 centímetros de lluvia en el sur del estado. Muchos residentes salieron de sus viviendas con el agua a la cintura. Pero en otros casos, bomberos y policías tuvieron que esquivar objetos como electrodomésticos para llegar hasta los residentes y apoyarlos para salir de sus viviendas. Las inundaciones también afectaron la ciudad de Guarneville, al norte de San Francisco, donde un arroyo se desbordó después de las intensas precipitaciones. El departamento de bomberos de la ciudad dijo que había rescatado al menos 24 personas de los caudalosos ríos. Esto mientras el distrito escolar se vio obligado a cancelar las clases. Debido a las inundaciones, los accidentes de tránsito fueron inevitables. Las lluvias torrenciales además derribaron árboles y dejaron muchos lugares inhabitables, incluidas varias carreteras. El alcalde de San Diego, Todd Gloria, declaró el estado de emergencia y la ciudad instaló refugios para albergar a los residentes desplazados. El sistema de tormentas también impactó Baja California. En diversas zonas de la ciudad de Tijuana, se registraron múltiples encharcamientos e inundaciones que provocaron que carros se quedaran varados. Este martes aún se encuentra vigente la advertencia de avalancha de lodo de escombros para las zonas rurales de las montañas alrededor del área del lago Tajo, que podrían recibir más de 30 centímetros de nieve. Pamela Montilla, TC Televisión. Son las 12 con 43. El ejército israelí anunció la muerte de 24 soldados en la franja de Gaza. Es decir, el peor balance para sus tropas desde el inicio de esta guerra. Todos los detalles en el siguiente resumen de Noticias Internacionales. En Argentina, el crimen de la hija del guardaespaldas de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha conmocionado al país. La menor de nueve años fue víctima de un balazo en la cabeza cuando fue asaltada junto con su padre por cuatro delincuentes. El gobierno aseguró que pagarán por ello. En Bolivia, campesinos y obreros cocaleros bloquearon con piedras, troncos y llantas ocho tramos de carreteras en el país para exigir la renuncia de los jueces que inhabilitaron al expresidente izquierdista Evo Morales como candidato a la presidencia en 2025. Autoridades de Venezuela arrestaron a 32 personas acusadas de traición a la patria por cinco presuntas conspiraciones para asesinar al presidente Nicolás Maduro con apoyo de Estados Unidos. La fiscalía también emitió órdenes de aprehensión contra 11 personas, entre ellas periodistas y militares, en el exilio. Al menos 50 personas resultaron heridas este martes por un sismo de magnitud 7 en la montañosa frontera entre China y Kyrgyzstan. Cerca de 50 edificios colapsaron y más de 70 resultaron dañados en la región china de Xinjiang, donde fue el epicentro. Israel anunció este martes que 24 soldados murieron ayer en la franja de Gaza, cuando un cohete antitanque alcanzó un blindado, lo que representa el peor balance diario para sus tropas desde el inicio de la ofensiva terrestre contra ese territorio palestino. Esto mientras el gobierno propuso una tregua de dos meses en Gaza, a cambio de que jamás libera a todos los rehenes. Atención amigos televidentes, porque recuperan la caja fuerte robada el día de ayer en una gasolinera en la ciudad de Guayaquil. El detalle de estas y otras noticias en pocos minutos aquí en la segunda emisión de El Noticiero. Estén atentos. Son los 12.51, gracias por informarse aquí en El Noticiero. Les comentamos que se recuperó la caja fuerte robada en una gasolinera en Guayaquil. Hay un detenido con las seis evidencias, pero Carla Santana nos amplía los detalles. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente existe un detenido en el caso del robo de una caja fuerte en una gasolinera en el norte de Guayaquil. La policía judicial allanó una vivienda donde se encontraron varias evidencias. Entre estas 1.300 dólares, un revólver, teléfonos celulares y además la vestimenta que habrían utilizado los siete integrantes que participaron en este robo en la avenida Narcisa de Jesús. La caja fuerte fue abandonada. ¿Cuál es la singularidad de este robo? La caja fuerte es una caja fuerte que no la abrieron, no la forzaron, porque esta caja fuerte tenía una especie de tubo. Lo que hicieron estas personas, lo que nosotros presumimos, es que dieron la vuelta a caja fuerte y empezaron a hacer movimientos para que siga saliendo por gravedad del dinero. ¿No va a alcanzar? Exactamente. En pocos minutos ampliaremos toda esta información por parte de la policía, quienes dieron declaraciones de este caso. Ustedes tienen más en estudio. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Carnita. Seguimos con más cuando son ya las 12 horas con 53 minutos. Refuerzan los ingresos a las ciudadelas privadas en Guayaquil. Precisamente, Stalin Baquerizo sigue este tema y nos tiene un informe desde el norte de la ciudad. Stalin, cuéntanos de qué manera están reforzando la seguridad de las ciudadelas. Te escuchamos. Buenas tardes. Estamos en una urbanización del norte de Guayaquil, donde hace algún tiempo se registró un hecho delictivo. Delincuentes intentaron ingresar acá armados para llevarse a una persona. Luego de eso, se han implementado acá algunos sistemas de seguridad, tanto tecnológicos como también con el tema del recurso humano con el que cuentan acá y la infraestructura. Vemos aquí, por ejemplo, los guardias de seguridad que están pidiendo a detalle toda la información de la persona que viene a entregar encomiendas. Y de esa misma manera, a todos los residentes se les pide que siempre avisen cuando van a recibir una visita. Se solicita acá la cédula de identidad. Se va a instalar un dispositivo biométrico. Se van a cambiar las puertas, entre otras cosas que se va a realizar aquí en esta urbanización. Vamos a conversar con el administrador para que nos cuente también de qué manera ellos aplican estos filtros... ...para que no vaya a ser la urbanización atacada por delincuentes que inclusive muchas veces se camuflan como guardias de seguridad. Estimado Milton, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, bastante bien. Cuénteme, ¿cómo hacen ustedes para contratar los guardias, por ejemplo? Bueno, lo que hacemos es normalmente, como todas las empresas lo hacen, carpetas en la mesa... ...y decidimos cuál es la empresa que va a representar nuestra seguridad. Pero igualmente tenemos años, años de personas conocidas. Muy bien. Vemos ahora que hay un guardia que está haciendo una ronda en bicicleta. ¿Cuál es la función de él ahora? Es chequear que el tema de seguridad esté en toda la urbanización. Ustedes cuentan acá con cámaras de vigilancia que son monitoreadas de diferentes sectores y otros dispositivos tecnológicos. Completamente todo. La urbanización está llena de cámaras y también tenemos un sistema de auxilio inmediato que es una rama comunitaria. Me decía usted que han invertido ¿cuánto? ¿25 mil dólares? Aproximadamente se va a invertir 25 mil dólares en lo que es los cambios de puertas, sistemas biométricos, el techado que tenemos para protección de nuestros equipos y con protección para el personal de guardias. Perfecto. Gracias a don Milton. Ahí vemos como las personas que residen aquí tienen el acceso inmediato ya que tienen un TAC y así mismo se va a aplicar el biométrico como hemos escuchado. Nosotros recorrimos otros sectores porque también en las ciudadelas conocemos que han implementado las puertas, los portones para sentirse más seguros y también cuentan con guardias de seguridad como si fuesen urbanizaciones con monitoreo incluido. Más adelante los detalles. Buenas tardes. Mucha atención. El narcotráfico recibió un contundente golpe por parte de la policía y las fuerzas armadas. En menos de 72 horas se dieron tres decomisos que sacaron del mercado nacional e internacional cerca de 30 toneladas de droga valorada en millones de dólares. La operación Amanecer Radiante 543 ejecutada el 18 de enero por la Policía Nacional en la provincia de Santa Elena permitió el decomiso de 400 kilos de clorohidrato de cocaína que era trasladada en vehículos. El sábado 20 de enero en una operación coordinada con la Armada de Colombia se logró la incautación de un semisumergible en la provincia de Esmeraldas en cuyo interior había 3,2 toneladas de droga valorada en 50 millones de dólares. Y en Vinces, provincia de los ríos, se dio un decomiso histórico, 22 toneladas de cocaína encaletadas en una hacienda con un valor aproximado de más de mil millones de dólares en el mercado internacional. Sin duda demuestra que están dando resultados las labores de inteligencia, la información que se está obteniendo, el accionar rápido de las Fuerzas Armadas y que de seguro contribuye a disuadir a los narcotraficantes que siguen usando al Ecuador como un país de acopio. Tiene una muy buena información con relación a donde está ubicado estos sitios de acopio, que no deben ser uno, sino deben ser varios a nivel nacional. Y este tipo de actividad está demostrando que verdaderamente las acciones de la Fuerza Pública son contundentes contra el crimen organizado. Es el trabajo de varios meses de inteligencia policial y militar que debilita la capacidad operativa, financiera y logística del narcotráfico mundial. Operaciones que se desarrollan en el marco del estado de excepción y el conflicto armado contra la delincuencia organizada, decreto que faculta a los militares para realizar dichas intervenciones. Las Fuerzas Armadas están tal vez teniendo más éxito en el tema de incautación de drogas, precisamente se debe a que está obviamente tal vez sin contaminación que tienen otros entes uniformados. Este hallazgo realmente es muy significativo. Estas redes de distribución de droga se camuflan en zonas rurales, en provincias como Esmeraldas, Santo Domingo y Los Ríos. Muchos de estos centros de acopio pueden estar maquillados en inmuebles de figuras del ámbito empresarial, político, entre otros. Para ocultar este tipo de caletas se puede presentar un sinnúmero, diría miles de fachadas, en las cuales pueden estar involucrados diferentes tipos de autoridades o personas comunes y corrientes que no levantan mayor sospecha ante la opinión pública nacional. Se ha extendido tanto en el Ecuador que ha logrado penetrar en casi todas las instituciones del Estado y en la empresa privada, porque de ese dinero que se obtiene viene el narco lavado. Entonces, ¿cuánto de ese dinero se está lavando en el Ecuador? No se sabe. Sostienen los analistas que el narcotráfico es el origen de toda la violencia que atraviesa el país. De ahí la necesidad de seguir atacando a las estructuras narco delictivas para recuperar la institucionalidad y rescatar al país de la decadencia a la que los grupos criminales pretenden llevarlo. Esta lengua que hizo TC Televisión. Precisamente luego de estas últimas incautaciones de drogas sin precedentes en el país, un especialista en seguridad y otro en leyes concuerdan en que hay que destruir el alcaloide lo antes posible, porque embodegarlo genera riesgos. Haber decomisado más de 20 toneladas de droga en Vinces marca un antes y un después para el exfiscal provincial del Guayas, Antonio Gagliardo. Aquí en el país es un problema que hay que acudir a la empresa privada para quemar la droga. Y ahora que el Estado tenga sus propios hornos y más que todo con esta cantidad, 20 toneladas de droga, es bien complicado la custodia y la posterior quema. Otra forma de eliminar el alcaloide es encapsularlo, es decir, mezclarlo con cemento, un nuevo método que se realiza en el país desde el 2023. Sea cual sea la manera, lo urgente en este momento es eliminarla, así lo afirma el ex comandante de la policía, Abraham Correa. El volumen que se está incautando es grande y cada vez vemos que la situación va aumentando, aumentando y más rápido. Los decomisos son todos los días, una tonelada, dos toneladas, diez toneladas, cinco toneladas, 20 toneladas que se dan últimamente. Abraham Correa y Antonio Gagliardo coinciden en que hay que destruir lo antes posible este cargamento, porque de lo contrario se generarían muchos riesgos con tan solo guardar esta cantidad de droga. Porque también se corre el riesgo de que la manipulación que existe en las bodegas, vamos a tener sorpresa de que aquí dejamos 10 kilos de droga y van a tomar solo dos. Fijar toda esa evidencia, tener varios peritos para que no digan después que se perdió la droga, porque el perito murió, lo mataron, sean varios peritos. Y así quemar la droga lo más pronto posible es un peligro tener esa droga que se la pueden robar, la pueden recuperar los narcos, porque es una droga que vale millones de millones de dólares. La otra idea es construir nuevas bodegas y que estos sitios estratégicos sean confidenciales y que además estén muy resguardados. Emilio Zamora, TC Televisión. Para que ustedes tengan una idea, amigos televidentes, porque a veces hablamos de miles de millones y no tenemos una idea clara de lo que eso significa. 30 toneladas en 72 horas equivalen más o menos, según escuchamos a nuestro compañero, mil millones de dólares. Para que ustedes tengan una idea, todo el metro de Quito en su extensión, la obra integral, costó algo así como 2 mil millones. En 72 horas se incautaron mil millones en droga. Saskia. Sí, son cifras realmente históricas en estos últimos años en el país en cuanto a decomiso de droga. De ahí la importancia, como lo vimos en el reportaje, Felipe y amigos televidentes, de que estos cargamentos sean destruidos. No, porque por un lado las autoridades del orden han hecho un excelente trabajo en el caso del decomiso de la droga en la provincia de Los Ríos. Duró seis meses, imagínate, el trabajo de inteligencia, las investigaciones, como para que mañana o pasado este cargamento pase a manos nuevamente de los narcotraficantes. Esperemos que sea destruida en las próximas horas para que realmente se corte de raíz el problema. Así es, Saskia. Les contamos, amigos, que en Manaví decomisan droga en dos carros. Precisamente, pues además detienen a 11 personas vinculadas a una banda delictiva. Aquí los detalles. CIA Nacional dio a conocer la operación clandestina B a cargo de la Unidad Nacional contra el Tráfico para el Consumo Interno. La denuncia fue a través de una llamada de la ciudadanía. Esta operación terminó en una persecución sobre el sector Labramadora en Flavio Alfaro, provincia de Manaví, donde se encontró droga encaletada en dos vehículos. Según informó la policía, esta operación deja a dos personas detenidas, afectando a la organización narcodelictiva con una suma de... ...de ocho millones seiscientos mil dólares. En otra operación, la Policía Nacional junto a las Fuerzas Armadas logró la detención de nueve personas en el Cantón Pedernales, sector Río Palma, Entrejama y Coaque. Según la información, los detenidos se dedicaban a realizar algunos delitos en la zona. Las once personas detenidas en esta operación conjunta entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas fueron puestas a órdenes de las autoridades competentes junto a las evidencias encontradas. Informó Marcelo Ruiz, TC Televisión. Son las trece con cuatro y como lo anunciamos, muchísima atención, amigos televidentes, padres de familia. Este miércoles, mañana, más de tres mil trescientas unidades volverán a las clases presenciales. El ministro de Educación dijo que el setenta por ciento de las instituciones educativas volverá a las aulas. El resto seguirá en virtual en el Oro y los cantones Joya de los Hachas y Orellana. Catorce días después, seiscientos treinta y tres mil cuatrocientos setenta y siete alumnos de tres mil trescientas treinta y tres instituciones educativas volverán a las aulas junto a treinta mil seiscientos veintinueve docentes como parte de la segunda fase de retorno a la presencialidad. Para esto se han determinado cuatro criterios técnicos de exclusión. Esto significa cuáles son las que se mantienen en no presencialidad. Primero, aquellas instituciones educativas que se encuentren hasta dos kilómetros de centros de privación de libertad y de centros de adolescentes infractores. El segundo, zonas de peligro declaradas por el Ministerio del Interior. El tercero, reportes de actos delictivos de nuestra sala de monitoreo del Ministerio de Educación. Y el cuarto, instituciones que han sido ocupadas por las Fuerzas Armadas para efectos de atención de la emergencia. La provincia de El Oro y los cantones de Orellana y Joya de los Hachas mantienen clases virtuales debido a las alertas de riesgo. Trabajamos directamente con el MDI, con el Ministerio de Gobierno y con Policía Nacional dentro del marco del plan de escuelas seguras. La información de seguridad nos la han compartido evidentemente desde un criterio de confidencialidad. Entre la fase 1 y fase 2 que inicia este miércoles, suman 11.197 instituciones educativas, 1.866.625 estudiantes y 98.808 docentes que volverán a las aulas. Eso equivale al 70% del total de unidades educativas fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares que retornan a las aulas. Aspiramos a que cuanto antes podamos retornar en la mayor cantidad de instituciones educativas posibles a la presencialidad. En el caso de Guayaquil, 77 planteles educativos vuelven a las aulas. En cambio, en Quito serán 486 unidades educativas, que equivalen a 97.196 alumnos, que junto a 6.317 docentes retornan a clases presenciales. De acuerdo a las autoridades de educación, el listado de los planteles educativos que retornarán a las clases de forma presencial se mantiene de forma confidencial. Y serán los rectores de cada una de las instituciones educativas los encargados de informar a los padres de familia. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. Mientras tanto, en Cuenca, 260 unidades educativas volvieron a clases presenciales. La ciudad está bajo control. Cientos de estudiantes de la provincia de la SUA y retornaron este lunes presencialmente a las aulas, una vez que el Ministerio de Educación evaluó la situación de riesgo. A primera hora de la mañana, en la unidad educativa Erlinda Toral, sus cerca de 2.100 estudiantes se juntaron para celebrar este retorno con lo que llamaron Un Minuto por la Paz. Yo me siento muy feliz y agradecida de poder retornar a nuestras clases de forma presencial, ya que de esta manera yo puedo convivir con todos mis compañeros y maestros. Me siento bien porque ya puedo jugar fútbol con mis amigos, verlos bien, están todos, jugar más, aprender más, porque las clases virtuales a veces se le iban a la profe o a alguien más. Esperando que todo esté muy bien, que no pase nada y poco a poco ya pues ir retornando con nuestras actividades. Para los docentes volver a llenar las aulas también es importante, por una simple razón. Nada cambiará al ser humano, ningún dispositivo, ningún avance tecnológico. El trabajar con los chicos en nuestras aulas desde la presencialidad completa los procesos de enseñanza aprendizaje. Muy contentos. En cuanto a la seguridad interna de Cuenca, las autoridades refieren que la situación, especialmente en la cárcel, sigue bajo control, lo cual es un indicador importante para evaluar el regreso de más planteles. Se sigue con el control total del centro de rehabilitación Turing. Existen, hay cuatro bloques de militares que están dando la seguridad interna. En algunos casos se han articulado la colocación de cámaras. En muchos de ellos también se ha integrado con el EQ911 para que el monitoreo sea interinstitucional, para poder activarnos en caso de alguna situación que se pudiera presentar. Johnny Guambaña, TC Televisión. Como ustedes lo escucharon, solamente en Quito vuelven 486 instituciones a clases presenciales y a nivel nacional 11197. Pero a los amigos, a los compañeros del Ministerio de Educación, aprovechemos este tiempo que ya los profesores vuelven a las aulas para seguir con las distintas capacitaciones. Qué importante que es esto. Capacítenos en las distintas plataformas de educación virtual para que no pase que extraños incursionan o entran a las clases virtuales y comienzan con las llamadas amenazas. Así mismo, entiendo que la presencialidad tiene algunos puntos focales que nos vas a explicar. Precisamente, así es, ponga muchísima atención, pues hay espacios, instituciones educativas que no pueden volver aún a la presencialidad en estos casos específicos. Aquí está, aquellas instituciones que están ubicadas hasta dos kilómetros de distancia de las cárceles. También, aquellas instituciones ubicadas en zonas de peligro, declaradas, Felipe, por el gobierno. También, aquellas instituciones donde se reporten alrededor hechos delictivos. Y por último, instituciones donde las Fuerzas Armadas ocupan esos espacios. Así que tienen que tomar en cuenta estos datos. Y también, por supuesto, considerar que las evaluaciones para tomar estas decisiones han sido exhaustivas para precautelar la seguridad de los estudiantes. Así es, querida amiga, los 13 horas con 11 minutos y les comentamos que los niños y jóvenes que están en clases virtuales empiezan a experimentar cambios en su conducta. Así es, y por ello, es muy importante el apoyo de la familia, de los padres. Un especialista nos va a dar importantes recomendaciones. Pongan atención. En algunos planteles particulares de la región Costa decidieron mantener la virtualidad en la última fase del curso lectivo. Eso ha generado algunas reacciones en los estudiantes. Se pasa encerrado en la casa. Entonces, y de ahí sí extraña a sus compañeros. Solamente los ve por la pantallita nada más. Pero sí extraña a sus compañeros. Y más ahora que ya van a terminar el año, como que es una sensación distinta. Se desencadena un poco de ansiedad, de estrés. Porque a veces tienen como que la mamá siempre encima de ellos. Diciendo, contesta a la maestra, tú sabes. Tienen siempre una persona ahí escuchando constantemente la respuesta que está dando. Y ellos están adaptados a ser un poco más libres dentro de su salón de clases como tal. En medio de ese panorama es importante que los padres den su apoyo a sus hijos. Se siente con él y le indique, mire, hoy vamos a tener estas materias en estos horarios. Para que el niño también se estructure y sepa la rutina que va a seguir durante el día. Crear un ambiente parecido al escolar es otra alternativa. En el comedor o en el cuarto donde se va a recibir la clase, tratar de evitar todos los distractores. Que el niño no tenga carteles, juguetes, cerca, para que se concentre bien en el contenido que le está impartiendo a la maestra. Algunos centros educativos tendrán clases hasta la primera o segunda semana de febrero. Y luego iniciarán el periodo de vacaciones en el litoral. Luis Galvez, 13 Televisión. 13 horas con 13 minutos. Seguimos con más aquí en la segunda emisión de El Noticiero. Momento de Crónica Viva. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué novedades nos tienes para hoy? Te escuchamos. ¿Qué tal, mi estimada Saskia? Muchas gracias. Atención, la penitenciaría del litoral sigue en medio... Se sigue dando las restricciones por la seguridad, tanto interna como externa. Los militares, recordemos, están dentro de la penitenciaría y afuera. Cuidan los uniformados muy celosamente la cárcel que era considerada la más peligrosa del país. Adelante. Los militares están reforzando lo que son la seguridad interna y externa de este centro carcelario. Más que todo, luego de que se fugó de este sitio, alias Fito, el líder de los choneros, desde ahí se ha multiplicado todo lo que tiene que ver la presencia de los uniformados. Hay que mencionar que la custodia militar a estas dependencias se dan 24-7. Es decir, que de aquí los militares no se mueven. La pregunta que se hacen aquí en los alrededores es, ¿cuándo cambiará esta cárcel hacia otro lugar? Esta cárcel está demasiado pegada ya a ciudadelas, a comunidades que han crecido aquí en el norte de la ciudad. Y claro, pues en aquí todo está complicada la situación. Imagínense, como que se vaya a otro lado nomás. Claro, aquí va hasta miedo a veces cuando ponen las bombas, las explosiones. Y tenemos temor a veces de que pronto pongan una por aquí. Y nosotros vivimos aquí, pues, vivimos aterrorizados aquí cuando son esas balaceras que en la pena. Aquí han habido enfrentamientos, han habido y se ha suscitado en el momento que menos lo esperaba. Tienen su punto de avanzada, su punto de apoyo, no solamente aquí, sino también hay otro resguardo militar en la parte de allá. Y todo con los vestidos puestos en esta parte, en esta zona de la penitenciaría. En este lugar donde también se han dado en anterior ocasiones intentos de fuga. Aquí han tenido que ingresar guías, policías, en medio de toda esta maleza para recuperar a los PPL que se han fugado. Esos puntos de observación que tenían anteriormente los PPL ya no los tienen. No, estamos de acuerdo. Que la Fuerza Armada haga su trabajo. No, estamos correctamente bien, pero hay un mal defecto que tenemos. Yo tengo a mi hijo que está detenido aquí. Tengo la boleta y no se puede hacer nada todavía aquí. He estado más de 11 veces presa, pero yo ya me regeneré, gracias a Dios, y estoy aquí. Por la misma manera que comencé a ver la cárcel dura, dije, dejo el robo, dejo el tráfico, dejo el asalto. Yo, gracias a Dios, pues, lo único que me falta es limpiar mis récords. Para que ellos puedan rehabilitar, que pongan cursos, que hagan algo profesional adentro. Usted sabe que a veces pagan los justos por pecadores. No es él, pero son otros. Póngalos a trabajar, pues. ¿Haciendo qué, por ejemplo? O sea, de lo que ellos se han graduado o de lo que ellos saben. Lo que estamos viendo es la limpieza que están realizando los señores en los diferentes pabellones. Que llevan desperdicios, colchones, cartones, basura, alambres, fundas, zapatos viejos. Bueno, hay una serie de cosas que se están yendo en este momento. Bueno, la penitenciaría del litoral definitivamente está mostrando, al menos por el momento, mi estimado Felipe, otra cara. Una cara de orden, una cara de tranquilidad que lo han podido dar los militares. Entonces, imagínese usted lo que no ocurrió desde hace más de dos años, en que empezaron las matanzas, los enfrentamientos, los linchamientos internos. Y una serie y un sinnúmero de situaciones más se les cortó de un solo tajo, como se dice popularmente. Con la presencia de miembros de las Fuerzas Armadas que mantienen el control interno, pero como usted puede ver también mantienen el control externo de la penitenciaría. ¿Por cuánto tiempo más? Bueno, eso es lo que todo el mundo se pregunta. Y adicionalmente, las personas que viven ahí en la Germania, específicamente en la cooperativa de la Germania, están pidiendo que cambien el reclusorio, que se vaya a otro lado. Ya que obviamente Guayaquil ha crecido y esto queda pues en medio de ya, la penitenciaría queda en medio de personas, de familias y de establecimientos escolares. Y es por eso este expeditorio, Felipe. Así es, por eso es importante la planificación, no solamente a una semana, sino a varios años. Y aquí también un dato que vale la pena recalcar. Son innumerables las veces que la policía y los militares han ingresado a los distintos centros de reclusión del país. Y siempre encuentran armas, siempre encuentran armas blancas, pistolas y elementos que hacen parecer que esto es un hotel. Lo importante aquí, aparte de este tipo de requisas, es que se controle el ingreso. Si no ingresan armas, si no ingresan este tipo de sustancias, pues no hay que hacer requisas a cada momento y lamentar muertes violentas. Usted, José, que tiene también, por supuesto, experiencia. Esto se tiene que detener, porque si no se vuelve un cuento de nunca acabar. Así es, no es solamente basta un parche, sino encontrarle definitivamente una solución. Y las Fuerzas Armadas, hasta el momento, están haciendo un excelente trabajo. Bueno, y a los pillos generalmente se les duerme el diablo. Se salen con la suya en la mayoría de las ocasiones, pero cuando se les duerme el diablo, la gente se le va encima y le da una paliza. Tal como ocurrió en la bahía cuando sorprendieron a una dama que iba a hacer un depósito y se estaban llevando algunos miles de dólares. ¿Se lo contamos? Le estaba gritando una señorita que salió de allá donde los maniquíes. El uno corría para allá, ahí le sacaron el aire. El otro corría para allá, también lo cogieron. El otro se ha metido al malecón. Pero vamos la culpa de los chinos, ¿para qué le dan a que vaya a guardar la plata la señorita? Pues no tiene por qué darle la plata a la empleada para que vaya a guardar. No, porque el ladrón anda aquí y juega al pepo. Yo brinqué hacia cerca y lo puse a la mamá ahí. Ahí lo cogimos, lo pusimos boca abajo y lo embalamos. Le cogieron a los ladrones y le dieron una tunda. La chica dijo que desde allá le estaban dando cacería a ese almacén. Ya pues al día siguiente ya saben los movimientos y bueno, atacaron en la mañana. Vuelta acá recuperaron la plata. El que lo tenía en el piso, le dijo que estaba ahí botado el plata y la gente estaba pisando la plata y no se había dado cuenta. El chino le dijo, ¿dónde está la plata? Ahí está botada, ahí la cogió el chino. ¿Como cuánto más o menos? Como 70 mil. Y ya pues el chino cogió su platita, volvió a nacer el pobre chino también. Tuve que correr desde la esquina de allá hasta allá. Porque ya se estaba escapando. Lo tenían agarrado, pero la gente no se quería meter por miedo. Ya pues llegué y lo reducí con dos golpes de una vez. Le di un golpe en la costilla y lo tiré para atrás y ahí lo cogí. Eran solo dos. Si le dieron que eran tres mentiras, solo eran dos. Pues usted sabe que el populacho es el primero que se mete. Pero yo estaba defendiéndole al señor porque el populacho ya sabe cómo lo iba a dejar. Porque el populacho si se metía mucho le iban a caer. Estaban gritando hasta que lo iban a quemar. Porque ya es conocido que él robé por aquí. Sí, yo aquí yo estoy atento. Cualquier robo que pase en este sector yo lo tengo que defender por ley. Porque sí, estoy tan al frente de los locales que estoy cuidando. Fue algo, aquí falta de seguridad porque la verdad es que está sufrido asalto, robo casi todos los días. De fin de año hubo como tres asaltos por aquí. Asalto aquí al frente de la Bahía Mola, aquí a los chinos. Bueno, definitivamente deben tomar muy en cuenta aquellas personas que andan en estos malos pasos. Que cuando el populacho lo agarra, le da para el santo y la limosna. Por favor, dejen a un lado el delito, pónganse a trabajar, les puede venir hasta cosas peores. Vámonos al norte de la ciudad en donde una vía se ha convertido en una de las más peligrosas, no solamente de Guayaquil, sino de la provincia de Uruguayas. Allí se da un sinnúmero de hechos delictivos. Les explicamos dónde queda y qué es lo que está pasando. Estas son las más asaltadas, las que prestan servicio aquí a Puente Lucía. Estamos hablando de la línea 54. Puesto que sí, uno aquí no tiene ninguna seguridad. Asaltan a cualquier hora. Más que todo, a veces se suban aquí con los pasajeros y van asaltando más adelante. Los pasajeros se ponen bravos con uno pensando que uno es cómplice a veces de ellos. Esto es lo que está ocurriendo acá en Puente Lucía, la gente... Normal, todos los días, todos los días. Los hacheros se suben a robar a los pasajeros. Los mismos, hay vendedores, camuflados de vendedores. Claro, todos los días, eso es todos los días. No sabemos si a veces son vendedores de verdad o son ladrones. ¿Me permite hacer un sondeo? Suba, suba. Amigos, estamos haciendo un sondeo dado la situación que se ha presentado en este lugar. Realmente lo que hacen ustedes está muy bien, señor delgado. Al menos aquí no hay novedades. Gracias a Dios, todos están viajando sin ninguna novedad, caballero. Claro, sin novedad. ¿No le puede cerrar la puerta y no permitirle el interés? ¿Y si a la otra vuelta me cogen aquí solito a mí? Ellos son vendedores, pero a los no vendedores, ¿por qué no les cierran la puerta y saben que van? Es que aquí los píos uno no los reconoce, pues cambia ellos si uno los conoce todos los días. Queremos una solución, pero ya, no palabras, sino ya. Tiene que a veces lo confunde, como que piensa que uno está me andando haciéndole la vuelta a la gente, ¿me entiendes? Si les explica, estoy trabajando, yo no estoy. Claro, todo por la derecha, todo por la derecha. Vean lo que yo cargo, para defenderme de los manes, yo les doy, les rápido aquí. ¿Por qué no ponen un oficial ahí que filtre a las personas que suben a las unidades? Ya no hay quien trabaje, estamos solitos. Dicen no hay quien trabaje, la gente quiere trabajar. Arriesgan mucho aquí, pues, aquí se arriesga la vida. Ya van tres teléfonos que se me van llevando ya. Mira el que tengo ahorita ya. No solamente así puede descargar, ya no puede descargar más. Una vez vino una señora que trabaja en las penas, una gordita, vino a comer. Dicen que la mala entró puñete sin compromiso. Le dió a un albuja a pedirles plata, que este va a dar hijos de tal y cual, y puñete ventiado. Le entró la señora, lo bajó el carro, ella solita. La señora se enfrentó. La señora, sí, una señora morena, grandota, como dos metros, esa señora. No se dejó robar ella, ni a medretar, ni a medretar tampoco. Bueno, de Puente Lucía hacia Novol, hacia Daule, lo más peligroso, mi estimada Saskia, que se da en este sitio donde los delincuentes, pues, no ven absolutamente nada. Y esta noche, en Alerta Roja, ¿qué es lo que tenemos? Los militares están detrás de los peces gordos. ¿Quiénes son esos peces gordos? Se lo contaremos esta noche a las 11, aquí en Alerta Roja. Estaremos entonces expectantes para conocer quiénes son esos peces gordos, mi querido José. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Seguimos con más noticias aquí en la segunda emisión del Noticiero. 13 horas ya con 23 minutos. Atención, porque un menor ingresó con un arma de fuego e intentó agredir a sus compañeros. Esto en un plantel educativo de Santo Domingo. El Ministerio de Educación informó que se coordinó con la Policía Nacional y Fiscalía para iniciar ya las investigaciones. En un plantel educativo del sector rural de Santo Domingo de Los Áchilas, un menor de edad ingresó portando un arma de fuego a sus clases. Esto para proceder a amedrentar a sus compañeros y docentes, ocasionando caos en la comunidad estudiantil, la cual tuvo que abandonar este establecimiento durante la mañana de este lunes 22 de enero y suspender sus actividades por temor a resultar heridos. Salimos a mirar y vimos que era un alumno que estaba con un revólver y no alcanzamos a ver qué hacía, pero lo que nos fijaron los licenciados fue que estaba amenazando a todos los estudiantes en todas las aulas y que estaba buscando en excepción a uno. Minutos de terror fueron los que vivieron quienes formaban parte de la comunidad estudiantil de este sector rural de la provincia de Sáchila. El responsable fue neutralizado por las fuerzas del orden para proceder con su detención. Salí a ver, ha sido que un estudiante mismo de aquí dentro ha estado con un arma de fuego y ha estado inclinando a los estudiantes, al profesor. Ante este acontecimiento, la zona 4 del Ministerio de Educación activó todos los protocolos frente a situaciones de riesgo, en respuesta a una amenaza en la institución educativa del Cantón Santo Domingo. Este plantel suspendió sus actividades presenciales hasta este jueves 25 de enero. Son las 13 con 24 y la seguridad es vital y necesaria en los parques de Quito también. Isaías Cruz está en el parque Saldunvide, entonces en el norte de la capital, y nos va a contar las acciones que ahí se están tomando. Adelante, cuéntanos, Isaías, buenas tardes. Caridad, amigos televidentes, muy buenas tardes. 13 horas con 25 minutos, así es, yo me encuentro acá en el norte de la capital, como tú lo señalas, en el parque Saldunvide, uno de los parques que la ciudadanía había pedido la intervención por parte del municipio de Quito debido a que estaban algunas áreas deterioradas. Y miren ustedes, empezaron esta mañana, están ya a punto de terminar donde se ha hecho la poda del césped, también el mantenimiento de los espacios lúdicos y las canchas. Miren, este trabajo que está desarrollando el municipio de Quito se va a realizar en alrededor de 600 parques de toda la capital como parte del apoyo del municipio de Quito al estado para la seguridad, porque sabemos que, por ejemplo, los espacios que están desocupados, que están abandonados, que están sin iluminación, la inseguridad se apodera, también las personas que cometen delitos, y es por esto que el municipio está trabajando para que todos los espacios públicos estén adesentados y que la ciudadanía pueda empoderarse y estar presentes ahí para evitar la delincuencia. Nosotros estamos acá con el personal, Gabriela Andrade, directora de mantenimiento de espacios verdes de la EMOV. Cuéntenos, Gabriela, cuáles son los parques que van a tener, por ejemplo, una rehabilitación preventiva. Buenas tardes. Justamente como EMOV estamos interviniendo ya en nuestro plan de acción para este año en la readecuación de alrededor de 500 parques. Tenemos varios tipos de intervenciones que vamos a ir haciendo. Por ejemplo, estamos ahorita en este parque con intervenciones preventivas. Como ustedes pueden ver, a más de un corte de césped, nuestro objetivo es crear espacios ya más incluyentes con pintura, readecuación de mobiliario, poda de arbolado, que es lo que nos permitirá tener parques seguros. Como tú lo has dicho, también vamos a realizar intervenciones en lo que es iluminación. Y no solo la iluminación es lo que da un parque seguridad, sino también el tener todo readecuado, caminerías en buen estado para que los usuarios puedan usarlo sin ningún inconveniente. Esto de la iluminación es fundamental. Sabemos que, por ejemplo, muchos de los parques tienen sus luminarias deterioradas, dañadas, no están funcionando y eso hace que las personas no vayan en la noche o que incluso indigentes, delincuentes se tomen estos espacios. Justamente estamos ya activos con mantenimientos en todos los parques del Distrito Metropolitano de Quito, donde estamos haciendo arreglo de luminarias, reposición de luminarias. En la mayoría de parques tenemos bastantes problemas de vandalismo, se nos han robado cableado. Entonces, este es nuestro fin, nuestro objetivo es de recuperarlo. En el transcurso del año iremos igual implementando nueva iluminación en aquellos parques y espacios públicos que no cuentan actualmente. Entonces, estamos en una constante intervención y preocupación para el tema de la iluminación. Muchísimas gracias, Gabriel. Amigos televidentes, está previsto también que el municipio de Quito haga una rehabilitación integral, es decir, que se haga una nueva infraestructura en 14 parques y se construyan otros 10 nuevos parques, tanto en el sur y en la capital, para que la ciudadanía pueda disfrutar con esta información. Me despido cuando son las 13 horas con 28 minutos. Continuamos con más desde Estudios, compañeros. Muy buenas tardes. El presidente Daniel Novoa recibió a la delegación de Estados Unidos, liderada por el asesor presidencial especial para las Américas, Christopher Dodd, y otras autoridades para definir las acciones de cooperación entre los dos países tras la declaratoria de conflicto armado en Ecuador. Veamos. La delegación de alto nivel de Estados Unidos llegó la tarde de este lunes de Ecuador e inmediatamente se reunió con el presidente de la República, Daniel Novoa, en el Palacio de Carondelet. Es un motivo de satisfacción poder recibir la visita del enviado especial para las Américas del presidente Joseph Biden, Christopher Dodd, y de la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, general Laura Richardson. Se trataron temas de cooperación, principalmente en materia de seguridad, luego de dos semanas de la declaratoria de conflicto armado interno en Ecuador. La presencia de estas altas autoridades en el Ecuador es una señal política potente y concreta de respaldo de Estados Unidos a la gestión del presidente Daniel Novoa en el conflicto armado no internacional contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, señaló que el gobierno cuenta con todas las herramientas jurídicas para la cooperación de los Estados Unidos a Ecuador en temas como generación de empleo, migración segura, atracción de inversiones, la apertura a productores ecuatorianos de bienes y servicios. Permiten fortalecer la cooperación en seguridad con Estados Unidos y con otros países con los cuales mantenemos estrechos vínculos en pro de defender la democracia y un Estado de derecho. La delegación de los Estados Unidos, liderada por el asesor presidencial especial para las Américas, Christopher Dodd, estará en el país hasta el próximo 25 de enero y están previstas reuniones con el ministro de Economía, los altos mandos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, el sector de la justicia y representantes de la sociedad civil al frente de la lucha contra la corrupción. Isaías Cruz, TC Televisión. Y el presidente Daniel Novoa viajó a España justamente esta mañana. El jefe de Estado forma parte de la delegación que asistirá a la Feria Internacional del Turismo 2024, donde Ecuador es invitado. Esta es una de las ferias de turismo más importante del mundo que se desarrollará hasta el próximo domingo. En España también estarán los ministros de Turismo, Niels Olsen, de Ambiente, Seid Fritschi y también de Producción, Consoles García. El mandatario se reunirá pues este miércoles también en Madrid con el rey de España, Felipe VI. 13.31 en la tarde, más noticias para ustedes. Vilma Andrade fue nombrada como embajadora del Ecuador en España. La designó, su designación fue mediante decreto ejecutivo 132 del 22 de enero. Ella reemplazará a Andrés Vallejo. Andrade se ha desempeñado como concejala y legisladora en varios periodos. En la Comisión de Desarrollo Económico buscan consensos para aprobar el informe que será debatido en el Pleno de la Asamblea Nacional. Esto respecto al financiamiento para el conflicto armado interno. Socialcristianos plantean una contribución especial para que las empresas paguen de acuerdo a sus utilidades. Los corregistas insisten en la revisión del impuesto a la salida de divisas. El informe del proyecto de ley para financiar la guerra contra el narcotráfico y terrorismo está listo. Pero aún hay puntos que están en discusión e impiden su aprobación. Valentina Centeno explica que la propuesta es subir un punto del IVA de manera permanente y dos de forma temporal hasta 2026. Poder recuperar nuestro país que en este momento necesita de recursos para poder financiar la guerra. Recordemos que la guerra no es solamente la violencia que vivimos en estos momentos en las calles. Ya la ONU lo ha dicho cuáles son también las causas de la guerra. Es la desigualdad, la falta de empleo, la falta de oportunidades. El informe plantea además una contribución especial por las ganancias extraordinarias de las empresas. Y otra contribución que deberán entregar los bancos. También se ha conversado acerca de la focalización de subsidios, acerca de impuestos a la banca, impuestos también a las utilidades extraordinarias de las empresas. En el Partido Social Cristiano analizan presentar un informe paralelo. Jorge Acay Turri dice que la vía para ellos es una contribución especial que deberían cancelar las empresas por sus utilidades. Que lo cobren el SRI, que se hagan cuatro pagos en este sentido y de esta forma se puedan recaudar entre 1.040 y 1.080 millones de dólares en dos años. En el correísmo confirmaron que también presentarán un informe propio. Se basa en cuatro puntos, incremento del ISD al 6%, que se le cobre un impuesto por única vez a las grandes fortunas sobre el millón de dólares. Un impuesto de igual manera a las ganancias extraordinarias de la banca farmacéutica y una propuesta también sobre las ganancias de las 500 grandes empresas aproximadamente el 3%. Hasta el jueves tienen los asambleístas de la Comisión de Desarrollo Económico para encontrar acuerdos y aprobar un informe de consenso. Cristian Hidalgo, TC Televisión. También les contamos que durante el 2023 la cadena de almacenes TIA generó un triple impacto en el país con su efecto TIA, el cual consistió en propuestas de valor oportunidades para el crecimiento de las comunidades. La iniciativa se basó en cuatro ejes de sostenibilidad, propuesta de valor, comunidad, equipo y planeta. La cadena sumó una inversión de más de 5 millones de dólares con la apertura de siete locales en Echendía, Guayaquil, Quito, Salinas y Manta. Las tiendas generaron más de 140 plazas de empleo directo y cientos indirectos durante la implementación de sus instalaciones. Por otro lado, la Fiscalía solicitó fecha para la formulación de cargos por presunto prevaricato en contra del juez de Manaví, Juan Espinosa. Dicho juez, hace cuatro años, le devolvió los bienes incautados a alias Fito. La decisión implicó un duro revés para la lucha contra el narcotráfico en el proceso de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y defraudación tributaria que la Fiscalía llevó adelante en Manaví en el año 2020. 13 horas con 36 minutos y mucha atención. Adolfo Macías alias Fito y Fabricio Colón Pico alias Capitán Pico. Están en la mirada de las autoridades para ser capturados. La colaboración internacional con Estados Unidos y Colombia ya deja los primeros resultados. El trabajo coordinado entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional ha dejado buenos resultados desde el inicio de las acciones del bloque de seguridad en todo el país. Una muestra de ello es la reducción de muertes violentas. En el 2023, la cifra diaria de fallecidos en estas causas cerró en 27.7 asesinados. Durante el 2024, esta tasa ha reducido a 10.8 muertes violentas diarias. Comenzamos con 104 objetivos de intermedio valor y ahora estamos con 234 porque al momento que intervenimos vemos que se ramifican otros grupos delictivos y vamos nosotros incrementando este tipo de objetivos tanto de alto valor como estos objetivos de intermedio valor. A todo esto también se suma la colaboración internacional para detener a los blancos de importancia para el Estado ecuatoriano y con ello incluso otras 19 personas más consideradas de alta peligrosidad, entre ellos Fabricio Colón Pico y alias Vito. Cada vez estamos más cerca y seguramente el espíritu lo está sintiendo. Para esto nosotros tenemos colaboración con inteligencia de Estados Unidos y con inteligencia de Colombia que nos están apoyando notablemente en este tipo de trabajo. En 10 de los más importantes centros de rehabilitación social del país, las Fuerzas Armadas también han realizado un barrido eliminando conexiones ilegales de internet y de la misma manera hacen un llamado a los familiares de los privados de la libertad para que eviten trasladar este tipo de dispositivos, armas de fuego, drogas u otros instrumentos prohibidos. Y a los familiares de los privados de la libertad les pido por favor que no intenten entregarles teléfonos celulares, que no intenten entregarles materiales que no corresponden, que no deben tener las personas privadas de la libertad para quienes no quieren entrar en la norma. Porque lo único que estamos haciendo es que entren en la norma, que ellos tienen prohibido tener eso, pues sientan que no lo deben tener, que se den cuenta de que no lo deben tener. Hasta el momento se han ejecutado 36.390 operativos a escala nacional, en los cuales se ha logrado la detención de 3.219 detenidos y se han ejecutado 87 operaciones contra grupos terroristas, 5 de ellos han sido abatidos. Así también 32 personas privadas de la libertad que fugaron, lograron ser recapturadas y puestas ante las autoridades competentes. Daniel Borja, TC Televisión. Y atención también porque les contamos que la policía centra sus esfuerzos en ubicar al autor intelectual del asesinato del fiscal César Suárez. Las armas usadas en el crimen en Guayaquil fueron traídas desde Estados Unidos. No dejar en la impunidad el asesinato del fiscal César Suárez es lo que ha dicho la policía. En ese sentido, hay avances con la investigación tras el crimen que consternó a todos el pasado miércoles 17 de enero. La indagación empieza a dar sus resultados. Por ejemplo, ya se conoció que las armas ubicadas en los allanamientos fueron compradas en los Estados Unidos y que tienen relación con otros asesinatos registrados en el cantón Durán. Todos esos nuevos elementos le permitirán conocer a la policía quién estuvo detrás de la operación criminal en la que se vistieron de agentes de tránsito. E incluso quemaron el vehículo que usaron para borrar las evidencias. En las últimas horas, la fiscal general de la nación, Diana Salazar, se pronunció en torno al crimen en medios internacionales. Y aquí sí es mi compromiso. Vamos a llegar a los autores intelectuales. También en el caso de César, hemos solicitado a la fiscal provincial que debemos tener un plan de investigación que nos lleve a determinar a aquellos autores intelectuales. El caso tiene dos detenidos y están siendo procesados por el delito de asesinato, por el cual podrían estar en la cárcel hasta 26 años. Pero mucho va a pasar por el control al interior de los centros penitenciarios, porque se conoce que las órdenes de los asesinatos salen desde las cárceles. Gracias a los videos de seguridad de la Avenida del Bombero, hoy se busca a otras cuatro personas que también participaron en el escalofriante asesinato del fiscal, que era parte de la unidad que investigaba al crimen organizado transnacional en la provincia del Guayas. A Eduardo, de tan solo cuatro años, la vida le cambió al recibir una prótesis para su pierna. Ahora puede correr y saltar. Su madre expresó su alegría y afirma que con mucha fe, todo es posible. El pequeño Eduardo tiene cuatro años y desde su nacimiento tuvo un problema médico en sus dos piernas. Su madre simplemente no sabía qué hacer en ese momento, pues nunca le dijeron de la condición del niño cuando estaba embarazada. Él nació prematuro de siete meses, con una condición congénita, con bridas amnióticas en su pie derecho y en el otro pie, su pie equinovario. Lo tomé bien mal, me fue duro porque como madre no es fácil. Todos los días pensaba en qué hacer para poder ayudar a su hijo y por eso decidió venir a Ecuador cuando Eduardo tenía dos meses de nacido. Tras varias búsquedas y tocar puertas llegó una fundación ubicada en Quito. Mandar dice que su fe es la única que le ayudó. Bueno, yo luché bastante, caminé bastante, pero Dios me puso en el camino a personas indicadas. Con el apoyo de esta fundación, ahora su pequeño volvió a caminar. Para mí es una alegría total porque él no podía ir al baño solo, él no podía caminar, él caminaba con su rodillita. Y para mí era un dolor grandísimo porque imagínese, para una madre ver a su hijo así. Y su madre tiene grandes sueños para él. Yo quiero que mi hijo sea un profesional, que así como hubieron personas que en un momento a él lo han ayudado, que él sea de ejemplo para ayudar a otras personas que también lo necesiten. Es por eso que ahora alza su voz, pues dice que hay muchas personas que realmente lo necesitan y no conocen sobre esta labor. Cuando un paciente nos dice, quiero volver a ver mis dos zapatos, quiero ya no tener una muleta, quiero cargar a mi hijo. Todas esas cosas nos han llenado gratamente y saber que los pacientes saben que cuentan con nosotros. Esta fundación sin fines de lucro atiende al año alrededor de 200 pacientes. Sin embargo, ahora buscan ayuda para seguir apadrinando a pequeños como Adrián. Este angelito que a pesar de las circunstancias que ha tenido que pasar es un completo guerrero. Alejandra Cueva, TC Televisión. Atención porque se emitieron nuevos horarios de toque de queda en el país desde las 12 horas de la noche hasta las 5 de la mañana. No se podrá circular en la provincia de Guayas, en Guayaquil, Durán y Daule. En Pichincha, en cambio en Quito, en Santo Domingo de los Colorados, en su cabecera cantonal, también en Manaví, como Manta, Pedernales y Puerto Viejo. Mientras tanto en Santa Elena, en Salinas, La Libertad y Santa Elena, veamos ahora los que tienen toque de queda o restricciones de tránsito de 2 a 5 de la mañana. Tenemos en Azuay, Cuenca y Camilo Ponce Enríquez. En Azogues, Cañar y en Tulcán, Río Bamba, Atacame, San Borondón y La Concordia. Mientras tanto en la noche estaremos pues ampliando más detalles de los cantones donde se elimina por completo el toque de queda. Son las 13 con 55. Atención, extorsionadores extranjeros fueron detenidos infraganti en un mercado del sur de Quito. Sus tatuajes los delataron. Habían robado una moto y pedían dinero a su dueño para devolverla y también exigían pagos mensuales para no atentar contra su local. Fueron detenidos en delito flagrante. Dos ciudadanos de nacionalidad venezolana en el sector de Chiriaco, en el mercado, estarían extorsionando a un comerciante, el mismo que aducían ser parte de una organización delictiva y que tenían que darle una mensualidad para poder laborar dentro del centro comercial. Los lobos. ¿Qué me voy a poner yo? Terrorista. Terrorista. Fueron del 21. Un tatuaje reveló la organización a la que pertenecerían los extranjeros capturados que operaban en el sector sur de la ciudad. Los ciudadanos hoy aprendidos presentan tatuajes, obviamente está por identificarse, posiblemente uno de ellos puede ser del GDO Los Lobos, ya que tiene la insignia de los mismos. Se presume que no solo sería un comerciante el que era extorsionado por los hoy detenidos, las investigaciones continúan para identificar a otros miembros de la organización. Las personas que nos indicaron que habían sido víctimas de extorsión, obviamente son sujetos que están dentro del mercado y que también realizan alguna actividad económica. Los tatuajes que llevan los detenidos en el cuerpo los vincularían con bandas terroristas. Las investigaciones determinarán si pertenecen o no a estas organizaciones. Fernando Escurra, TC Televisión. Atención amigos, la Policía Nacional capturó a un microtraficante en la ferroviaria sur de Quito. Gustavo Jaramillo amplía la información. Te escuchamos. Así es compañeros, amigos televidentes, muy buenas tardes. Continúan los operativos antidelincuenciales acá en la capital. Precisamente nos encontramos en el sector de San Diego. Como vemos acá, la policía está interviniendo a los motorizados. Y precisamente nosotros nos encontramos acá porque también hay resultados positivos por parte de la Policía Nacional en la capital, donde también se informó esta mañana que se encontró a una persona que tenía una boleta de captura y que al parecer sería una microtraficante de droga porque hay varios indicios como dinero en efectivo, también varias sustancias sujetas a fiscalización. Y es por eso que estos operativos antidelincuenciales se han incrementado acá en la parte norte y en la parte céntrica de la ciudad de Quito, de igual forma en el sur de la capital, como para mejorar sobre todo la seguridad. Acá estamos viendo el operativo antidelincuencial por parte de los uniformados. Y precisamente nosotros dialogamos esta mañana con la Policía Nacional en torno a estos resultados. Escuchemos lo que nos indicaron. La señora no asistió a la audiencia de juzgamiento, es decir, registra su último antecedente en el mes de enero del año 2023, de los cuales obviamente ha sido detenida por la misma situación, es decir, por el microtráfico, por lo que de forma inmediata se lleva a la audiencia emitiendo ya la sentencia de 24 meses de pena privativa de libertad. En el momento de realizarle un registro encuentran 120 sobres de funditas pequeñas con una sustancia blanquecina, posiblemente cocaína, y de igual forma encontraron cuatro bolas grandes de esta misma sustancia y dinero en efectivo, aproximadamente mil dólares, lo que nos conlleva a que esta persona daría indicios para saber que se dedica al microtráfico en el sector de la ferroviaria. Con estas imágenes nosotros también nos sumamos al pedido de la misma Policía Nacional en torno a que la ciudadanía colabore con estos operativos antidelincuenciales que se están desarrollando tanto en el sur, centro y norte de la capital. Con esta información nosotros nuevamente pasamos con ustedes de estudios. Compañeros, muy buenas tardes.